Hola, hola mis amigos, bienvenidos a mi canal Ricos Postres y Más. Mi nombre es Conchita y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Hola mis amigos, bienvenidos y miren lo que traemos hoy. Les traigo otra receta para una galleta muy pero muy deliciosa. No es cualquier receta, a lo mejor muchos de ustedes no las han probado o a lo mejor si las han probado. Pero estas galletas están hechas con papitas o sabritas como las conozcas tú. Y así es como se miran. Así es como se pueden dar cuenta ustedes cuando su galleta ya está cocinada. La parte de enfrente se mira como que está cruda pero en realidad no está, miren. Y así es como se mira la galleta por dentro. Una galleta riquísima, se las recomiendo. Espero que también a ustedes les guste. Muy pero muy crujiente. Y muy rica. Miren mis amigos, estas fueron las papitas que usé. No tienen nada de sabor, tiene que tener el sabor original. No necesariamente tienes que usar esta marca. Nada más asegúrate que no tenga ningún otro sabor así como sabor crema, queso, otros sabores. Vamos a comenzar a preparar nuestras recetas. Y para esto vamos a necesitar harina todo uso, mantequilla a temperatura ambiente, azúcar, nuez tostada. Y esta es la clase de nuez que estamos usando. No la tienes que usar si no quieres. Pero esta nuez te da un sabor muy muy rico a estas galletas. Y también vamos a necesitar nuestras papitas o sabritas, así es como se ven. Nada más que tengan pura sal. Nada de sabor, de otra clase de sabor más que pura sal. Y las queremos así machucadas. Y vainilla. Primero vamos a cremar nuestra mantequilla con nuestro azúcar y nuestra vainilla. Limpiamos alrededor así de nuestro boho un poquito, en esta forma. Y volvemos a mezclar. Ahora vamos a agregar nuestra harina y mezclamos de nuevo. Vamos a limpiar muy bien nuestra batidora, así como miran aquí. Tratar de quitarle todo lo que quede aquí de la mezcla. Y lo vamos a mezclar así, en esta forma. Ya no vamos a usar nuestra batidora. Agregamos nuestra nuez y volvemos a mezclar. Y por último, agregamos nuestras sabritas y volvemos a mezclar. Y así es como nos debe de quedar. Vamos a tomar una cucharita para poder agarrar la medida de las galletas que vamos a preparar. Tratando de que todas salgan del mismo tamaño. Entonces, más o menos de la medida que ustedes quieran hacerlas, traten de hacerlas todas igual. Vamos a tomar un poquito de mezcla, en esta forma. Más o menos así. Y las vamos a hacer así, en bolita. Para ir acomodándolas en nuestra charola. También, como siempre, cuando preparamos galletas, hay que darle espacio a las galletas. Para que no se vayan a pegar. Antes de empezar a hacer este paso, tienen que tener su horno precalentado a 350 grados. Y así vamos a llenar toda nuestra charola. Aquí tenemos azúcar, azúcar regular. Y lo que estoy haciendo es poniendo azúcar así en la parte de abajo. Para presionar nuestras galletas así en esta forma. Y aplanarlas un poco. Pero tampoco no las queremos muy, muy delgaditas. Y vamos a hacer lo mismo para todas nuestras galletas. Ya que las tenemos así, las vamos a meter al horno precalentado a 350 grados. Y las van a meter a hornear entre 16 a 18 minutos. Pero acuérdense, como siempre les digo, cada horno es diferente. Entonces hay que cuidarlas. Lo que va a pasar aquí es que la parte de abajo se va a poner doradita. Y es cuando ya vas a saber tú que ya están listas tus galletas. Aquí ya salieron nuestras galletas. Se tardaron exactamente 18 minutos. Ya cuando están aquí, las van a dejar un ratito. Y después lo que van a hacer es pasarlas aquí a su raca. Y las van acomodando así para que se enfríen en la raca. Otra cosa que podrían hacer aquí es ponerle azúcar en polvo o azúcar glass, como la conozcas tú. Y solamente vamos a espolvorear poquita azúcar así en esta forma. Yo las voy a dejar así sin nada de azúcar porque ya tienen azúcar de la que le pusimos para poder aplanarlas. Ok, entonces así es como quedan nuestras sabrosas galletas de sabritas. Te las recomiendo, quedan riquísimas. Me despedido de todos ustedes, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Adiós.